Oh, yeah, 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 Johnny The Voice Tienes el corazón lleno de dolores Te prometo vendrán momentos mejores Siempre hay una señal, ya no la ignores De nuestro destino solo existen dos autores De su grandeza un día la conocerás Y a su amor te entregarás Con tan solo un granito de tu fe Hasta las montañas moverás Solo aférrate y verás Que a lo más alto llegarás No dudes más de su poder Y hasta lo imposible lograrás Haremos tantas cosas, haremos Y ya nadie podrá detenernos Haremos tantas cosas, haremos A su nombre la gloria le daremos Jésú, oh, oh Jesús, oh Sientes un vacío, admítelo Lo has intentado todo para llenarlo Hay una sola cosa que te faltó Se te olvidó el corazón de abrírselo Su poder un día lo conocerás Y con su amor te llenará Con un granito de tu fe Hasta las montañas moverás Solo aférrate y verás Que en lo más alto llegarás No dudes un segundo más de él Y hasta lo imposible lograrás Haremos tantas cosas, haremos Y ya nadie podrá detenernos Haremos tantas cosas, haremos Y a su nombre la gloria le daremos Haremos tantas cosas, haremos Esta vez yo sé que sí triunfaremos Haremos tantas cosas, haremos Y a su nombre la gloria le daremos Haremos tantas cosas, haremos Gracias por ver el video.